Gracias. Buenos días, profesor. Sí se escucha. Buenos días, buenos días, señoritas, jóvenes. Buenos días. Entonces, se escucha bien, ¿no es cierto? Bien. Esperemos unos minutos más y comenzamos la clase para que sus compañeritos estén ahí el mayor porcentaje posible, ¿sí? No se olviden que tienen que activar sus camaritas, ¿sí? Bien, a ver, chicos. Muy bien, buenos días. Buenos días con todos. Tienen que activar sus camaritas, ¿sí? No nos olvidemos de eso durante toda la clase. Tenemos que activar las cámaras, ¿sí? Muy bien, Milagros. Muy bien. Y activamos sus camaritas. No se olviden de eso. ¿Sí? Muy bien. Siempre son los chicos los mismos. María del Carmen, Milagros, Yoseti, ¿no? Yoseti siempre está activada su cámara. Milagros también. Hay Milagros Roxana. Está bien. Muy bien, muy bien, chicas. Vamos a tomar la asistencia al finalizar la clase, ¿ya? Pero igualito estoy considerando desde ahorita los que están, los que tienen sus, los que tienen sus, sus cámaras activadas durante toda la clase. ¿Sí? Saben ustedes que se considera eso, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver. Hoy es martes, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo van los ánimos, chicos? A ver, ¿cómo estamos de ánimos? ¿Estamos bien? ¿Cómo van los ánimos? ¿Cómo estamos? A ver, chicos, ¿cómo estamos de ánimos? Bien, profesor. ¿Sí, Yoseti? Muy bien. Siempre tenemos que comenzar de buen ánimo. Bueno, no es inicio de semana, ¿no? El lunes ha sido ayer, pero igual, igual debemos estar de buen ánimo siempre, ¿sí? Durante toda la clase, durante toda la semana, para que las cosas nos salgan bien, durante todos los meses, en cualquier, en cualquier momento del año, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Excelente. Entonces, yo creo que ya, ¿no es cierto? Bien, comenzamos la clase. A ver, me dice Lady, por eso no puedo decir a mi cámara, se ha malogrado, y ya estoy en, por mi celular de mi mamá, pero si activo la cámara, me bota el zoom. A ver, chicos, esas cosas hay que prevenirlas, ¿ya? Hay que prevenirlas, esas cositas. Igual se les considera, ¿no? A sus compañeritos que sí ingresan, se les considera, ¿sí? Con su camarita. Porque esto es evidencia de que han estado ahí, y eso es lo que se supervisa también, ¿sí? Bien, entonces, chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Muy bien. Muy bien, chicos. Los excelentes. A ver, chicos, para comentarles que algunos que no les he revisado todavía de su tarea, me van a disculpar porque tengo un inconveniente con el celular, pero ya en esta semana ya debo estar revisando. Solamente a los que me faltan, ¿sí? No son muchos, pero igual, les digo para que no tengan ningún problema, ¿sí? A veces me dicen, no, pero es que en el WhatsApp sí queda. En el WhatsApp queda la fecha de envío, y ahí queda registrado todo, así que no hay ningún problema, ¿sí? No es que no vaya a revisar, sino simplemente que no se ha podido. ¿Ya? Muy bien, muy bien, chicos, excelente. Bueno, a ver, buenos días con los que recién están ingresando, ¿sí? Buenos días, ahí están ya ingresando algunos de sus compañeritos cinco minutos tarde, pero bien. Vamos a tomar la asistencia, chicos, después, al finalizar la clase, ¿ya? Cuando mantengamos la cámara activada, ¿sí? ¿Sí? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? A ver, ¿alguien quiere hacer una consulta, algo? A ver, sobre la clase pasada, sobre la tarde. Profesor, no se escucha, nos está hablando. A ver, ya, Crisel me dice que no me escucha, ¿los demás me escuchan o no me escuchan? A ver, o solamente. ¿Qué se escucha, profesor? Ya, todos me están escuchando bien, ¿no? Sí, profesor, tampoco yo lo puedo escuchar a rato, se siente corta. Ya, a ver, chicos, ¿me están, los otros me escuchan constantemente bien? ¿O alguien tiene algún problema? Sí, profesor, sí, perfectamente. profesor. Ya, entonces, como todos me están escuchando, si no hubiese cambiado yo de operador, no hay problema, pero como todos me están escuchando, entonces, no es del operador mío, ¿no? Si no es de alguno de sus compañeritos. Tratemos de buscar una mejor señal, ¿ya? Sí, Criselle, tratemos de buscar una mejor señal, pero, a ver, yo, yo te veo, en la imagen te veo que, si tienes buena conexión, bueno, entonces, tratemos de buscar siempre una mejor conexión, ¿sí? Bien, muy bien, chicos, ¿algo más? ¿Algo más? A ver, a ver, chicos, ¿algo más? ¿Qué quieran hacer? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, a ver, ¿cuál fue la clase de, ¿quién me dice cuál fue el tema pasado? La clase de la semana pasada, ¿de qué hablamos? La planeación y organización. ¿De la planeación y organización? La planeación. Sobre la importancia. Planificación y organización. Profesor, la planeación, la planificación y la organización. El proceso administrativo, profe. Ya, muy bien, muy bien, María, muy bien, muy bien, muy bien, chicas, muy bien, excelente. Entonces, sí, vamos con la clase, ¿sí? A ver, eso quiere decir que estamos al tanto de eso, lo cual es bueno. Siempre estemos estudiando, repasando, eso es bueno, chicos. Estudiar es muy bueno, estar constantemente leyendo, informándose, eso es muy bueno porque, a ver, si ustedes estudian durante toda, durante todas las semanas, a estudiar solamente el fin de semana, cuando va a haber examen, entonces, cuando ustedes estudian al final, no aprenden casi nada, pero cuando estudian durante toda la semana, durante todas las clases, ahí es donde aprenden, ¿sí? Es un secreto que les doy ahí para que ustedes, a quien esté interesado, lo pueda, lo pueda, practicar, y si es que les funciona, me comentan también, y si, y si me dicen algún consejo o algo, me la hacen llegar, y yo sé, yo contento de ayudarlos, ¿ya? Muy bien, muy bien chicos, entonces comencemos de una vez la clase, me avisan cuando se vean las diapositivas, por favor, a ver, chicos, ¿se ve? Está cargando, profe, ahora sí, ya, ahora sí, el profesor, sí, profesor, ahora sí, está bien, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien chicas, excelente, me gusta el, me gusta el grupo, porque son bien atentas, están siempre, siempre mirando las cosas, las diapositivas, preguntas de todo, y son el grupo que más energías me, me transmite, y eso es bueno, eso es bueno para todos, ¿no? La idea es que todos participemos, y eso también se califica, ¿sí? Muy bien, muy bien grupo, a ver, la clase de hoy día es la visión general del proceso de planeación, entonces vamos a hablar un poquito, una visión general, no vamos a profundizar, vamos a hablar sobre la planeación, el proceso, ¿no? Ya vamos a hablar sobre la planeación, ahora vamos a hablar sobre el proceso de planeación, ¿qué consiste el proceso de planeación? ¿Qué me podrían decir? A ver, señoritas, señoritas, jóvenes, aunque la mayoría de mis alumnos son señoritas, pero también hay uno que otro ahí que es jovencito que todavía no participa, a ver, ¿qué es el proceso de planeación, estimados alumnos? ¿O qué pueden entender ustedes, no? No es necesario tampoco que busquemos, simplemente con ver el título, ¿no? Proceso de planeación, más o menos yo puedo sugerir algo, ¿no? Para mí me parece que es esto, lo pueden dar, no hay problema. ¿Qué es el proceso de planeación? Proceso, para mí creo que es seguir pasos para llegar a mi objetivo, o sea, un plan que tengo, pero siguiendo pasos en la planeación. Seguir los pasos para llegar a mi objetivo, ya, muy bien, Josette, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Alguien más ahí? Proceso de planeación. Sí, a ver María, te escucho. A ver, muy bien, a ver, va a pensar, lo dice María, analízalo María, analízalo, piensa, y después me, si es que, ordenas tus ideas, lo puedes decir, no hay problema, a ver, están escribiendo al chat, me dicen, Giselle Vázquez, me dice, pasar las etapas de planeación, para poder llegar a un objetivo, ya, pasar las etapas de planeación, claro, pero yo estaba preguntando, ¿qué es el proceso, el proceso de planeación, no? Y, este, Giselle Vázquez me dice, pasar las etapas de planeación, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero está bien, ¿qué más? para poder llegar, es nuestro punto de partida, o? Claro, la planeación, en sí, es nuestro punto de partida, ¿no es cierto? Pero, en la planeación, en la planeación, nosotros tenemos, que seguir un proceso, a ese proceso, es al cual se refiere, esta clase, el proceso, de planeación, ¿cuáles son, estas etapas, ¿no? Algunos ya, de sus compañeritos, compañerita, me dijo, que era, etapas, ¿no? Me dijo, Giselle Vázquez, etapas de planeación, entonces, esas etapas, ¿cuáles son, de qué tratan esas etapas, de qué, de qué estamos hablando? Estrategias, profesor, para alcanzar nuestros objetivos, bueno, para alcanzar los objetivos. Estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Sí, las estrategias son parte de eso, sí, está bien, pero no siempre es eso, a ver. Profesor, son acciones, para llegar a una meta, ¿no? Ya, son las acciones, para llegar a una meta, esa es la planeación, o sea, entonces, el concepto de planeación, también está bien, pero, ¿el proceso, qué sería? A ver, ¿qué me dice Raquel Ibarra? Me dice, es el conjunto de estrategias, y acciones estimadas con el fin de obtener un objetivo en concreto. Ya, esa también es una definición de planeación, pero el proceso de planeación, ¿por qué tapas pasa? Parece lo mismo, ¿no? Sí, en realidad casi, casi es lo mismo, pero no es lo mismo, hay una ligera diferencia, pero bien, entonces, muy bien, muy bien, chicas, muy bien, excelente, avancemos entonces con la primera diapositiva, a ver, alguien más me dice algo, a ver, María Rondón, me dice, profesor, no lo puedo escuchar, ni ver, voy a salir, voy a volver a entrar, ya, intentarlo otra vez Mariana, te recomiendo Mariana, que busques un lugar donde tengas mayor acceso a internet, ya, si dicen, bueno, su conexión está mal, tratemos de buscar un lugar donde tengas mejor conexión con internet, si estás en tu casita, y tienes una ventanita cerca, entonces busca una ventana, si tienes, estás en tu casa, estás en dos pisos, sube al piso de arriba, entonces, tratemos de buscar la mejor señal posible, ya, muy bien, entonces, avancemos, avancemos chicos, a ver, avancemos a la siguiente diapositiva, ahí está, ahí está la definición, pero antes, antes tenemos que, para poder entender esto, cómo es el proceso, las etapas del proceso de planeación, lo primero que tenemos que entender es, qué es un proceso, eso sí creo que es algo mucho más fácil de entender, qué me dirían ustedes si yo les pregunto, qué es un proceso, la acción, los pasos para seguir así, los pasos que se deben seguir, ¿no es cierto? ya, muy bien, ¿qué más? muy bien, a ver, qué más para ustedes es un proceso, Dalesca, Dalesca Chávez Montes me dice, profesor, buen día, yo recién entré, porque, bueno, a ver chicos, el, el internet, es algo que deben de prever ustedes, ¿sí? se tiene que prever, ya, muy bien, María Fernanda me dice, fases sucesivas, ya, muy bien, sí, eso es cierto, muy bien, ¿en la acción de avanzar? también, Crisuel, es la acción de avanzar, ¿sí? entonces, entonces, miren, ¿el proceso qué es? el proceso es la acción de avanzar, al paso del tiempo, y al conjunto de etapas sucesivas, advertidas, en un fenómeno natural, o necesarias para concretar una operación artificial, entonces, si yo quiero llegar desde un, desde, un punto hacia otro punto, tengo que seguir, y tengo que seguir un proceso, yo tengo que avanzar, ¿no es cierto? estoy acá, y me voy acercando hacia mi objetivo, entonces, estoy avanzando, ¿sí? a eso se refiere, con avanzar, son un conjunto de etapas sucesivas, advertidas, es un fenómeno natural, porque se da en todo, en todas, en, casi en, en cualquier fenómeno, en el mundo, hay procesos de todo tipo, ¿no? eso es un proceso, es avanzar, ¿qué más? a ver, ¿alguien más quiere hacer un comentario ahí? a ver, Maricarmen, ¿quieres hacer un comentario? a ver, sí, Maricarmen, no hay problema, si quieres hacer un comentario, lo puedes hacer, ya, a ver, un proceso, es un conjunto, de procedimientos, o funciones, que tienen uno más objetivos, ¿sí? a ver, chicos, aquellos que, de repente, tienen, a ver, María, de repente, no quieres hablar mucho, tienes algo de, de repente, de vergüenza, yo te recomiendo que te sueltes, todos deberían de soltarse, ¿sí? porque también es la forma de practicar, y que ustedes, cuando salgan del, de la carrera, cuando culminen la carrera técnica, puedan soltarse, ¿no? porque en el trabajo, algunos ya están trabajando, ¿no? medio tiempo, quizás, pero en el trabajo, cuando van ustedes, a, a trabajar en una empresa, más grande, formal, tienen que soltarse, tienen que soltarse bastante, y es, y es parte de eso, en las clases presenciales, era, a través de qué, a través, de las exposiciones, las participaciones, pero aquí, como que, tenemos esta herramienta, y la tratamos de utilizar, al máximo, ¿no? ¿cierto? entonces, ponemos todo el esfuerzo, de nuestra parte, y también ustedes, tienen que poner de su parte, para que, vayamos también, practicando estas habilidades, soltémonos, si, yo les invito a todos, a que se suelten, yo cojo, ahí me sé, de memoria, los nombres, de los chicos, bueno, sobre todo señoritas, que, que bastante, bastante, participan, y también tienen una calificación, ¿no es cierto? muy bien, muy bien chicas, entonces, sigamos con esto, ya, ya definimos el proceso, pero hay algo más, que tenemos que, que entender, ya sabemos que es un proceso, ¿sí? pero la planeación, ¿qué era? eso ya lo vimos, ¿no? ¿qué es la planeación, chicas? a ver, chicas y chicos, porque ya están ahí, mis alumnitos, que están, han ingresado, pero no están participando, a ver, Adrián, Anderson, a ver, muchachos, participemos ahí, a ver, las señoritas, ¿quién gana? Sí, profesor, es una forma de prever, prever, el futuro, es una forma de prever, el futuro, claro, eso dijimos, en la clase pasada, ¿no es cierto? muy bien, es una forma de prever, no necesariamente prever, un poco, no es al cien por ciento, pero sí, claro, sí, no se puede prever al cien por ciento, ¿sí? muy bien, ¿qué más? ¿qué más? a ver, ¿alguien más? es la organización, control, a ver, yo sé, ¿cómo? a ver, ¿puedes repetir un poquito? perdón, otra vez, es la organización, y por el control, de nuestros objetivos, es la organización, y control, de nuestros objetivos, ya, ¿puede ser el análisis, de lo que, de nuestros planes? el análisis, de nuestros planes, sí, también, pero, bueno, no es mucho lo que nos incumbe a nosotros, pero sí es cierto lo que ha dicho tu compañera, ¿sí? a ver, milagros también me dice, que es una etapa, en la que se toma decisiones, y es muy fundamental, ya que sin ella, no se puede hacer nada, ya, sí, muy bien, milagros, excelente, pero ella nos ha dado un concepto, más dentro del proceso administrativo, ¿no? ahorita estamos viviendo nosotros, el proceso de la planeación, cuidado, que no es el proceso, no es el proceso administrativo, que ya vimos, ¿ya? muy bien, ¿alguien más? bien, a ver, entonces, ¿la planeación qué es? es la aplicación racional, es un, es un, es una operación racional, que viene desde aquí adentro, de la mente humana, en la toma de decisiones, de manera anticipatoria, ¿qué quiere decir? que yo estoy tomando, cuando hago planeación, estoy tomando decisiones, de cosas que todavía no han pasado, o han pasado, no, ¿no es cierto? recién van a pasar, entonces, estas decisiones que estoy tomando, se anticipan, por eso dice que son decisiones anticipatorias, ¿sí? se anticipan, no son decisiones de ahorita, eso todavía no ha pasado, ¿no? ahora, si pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello, entonces, ahí sí voy a tomar esas decisiones, que ya previamente he planeado, pero, en el momento, todavía no, ¿no es cierto? eso sí viene después, ¿sí? muy bien, ¿con base a qué? con base, ¿a qué? al conocimiento previo, de la realidad, entonces, esta planeación que hacemos nosotros, que donde tomamos decisiones anticipatorias, se hacen en base a que, a nuestras experiencias, como personas, que somos nosotros, ¿no? somos personas pensantes, tenemos experiencias, tenemos conocimientos, cada uno de ustedes tienen conocimientos, y también tienen experiencias, entonces, en base a eso, es que, con ese conocimiento que tienen, es que hacen ustedes una planeación, ¿sí? pero, ¿para qué se hace eso? para controlar las acciones presentes, y prever, sus consecuencias futuras, encauzadas al logro de un objetivo plenamente deseado y satisfactorio, entonces, la planeación, es esa prevención, o, o esa toma de decisiones anticipadas, ¿qué? ¿qué es lo que, qué es lo que logramos con esto? que prevé consecuencias futuras, de acciones actuales, ¿no es cierto? que pueden darse ahora, pero que pueden tener consecuencias en el futuro, para bien o para mal, ¿sí? eso es la planeación, bien, a ver chicos, chicos y chicas, ¿alguien me quiere hacer algún comentario en esta parte, alguna pregunta, alguna aclaración? a ver, a ver señoritas, profesor, lo que hablamos de planeación, me dice que nos dejó de tarea sobre el Perú, cómo utilizan la planeación, o como si no, he visto, y que en el Perú, casi no les importa a las empresas, utilizar la planeación, es por eso que casi no, suben de donde están, claro, y qué pasa, por eso también hay tanta informalidad, ¿no es cierto? las empresas, claro, sí, muy buen aporte, lo que ha hecho Giosetti, muy bien, y también es un muy buen dato que ha sacado, entonces, es por eso, por lo mismo que no hay planeación, es que las empresas en el Perú, son todas informales, ellos, como no hay planeación, entonces, ellos no piensan, en el mediano y largo plazo, ellos piensan, hoy día, ¿no? hoy día, hoy día, hoy día, gané, gané, saqué un, este, una rentabilidad para mis gastos, para mi familia, y para tener capital, para mañana otra vez, hacer el mismo negocio, entonces, están felices los empresarios peruanos, o bueno, los microempresarios peruanos, y es por eso que hay tanta informalidad, pero si la gente pensara, en planeación, en, y se fijara, dónde está ahorita, dónde quiere llegar, qué es lo que tiene que hacer, en el corto, mediano y largo plazo, para llegar a su, a su objetivo, entonces, sería otra la historia, ¿no? Seríamos un país lleno de, de formalidades, este, empresas, no, no habría muchas microempresas, sino habría muchas empresas grandes, peruanas también, de bandera peruana, y eso es el problema, ¿no? Y la planeación, es algo, es un concepto que, de repente, no lo conocen, por falta, porque la mayoría, de repente, no ha estudiado, o no se ha capacitado, o no se ha actualizado, entonces, hay una falta ahí, de conocimiento, que es responsable, justamente, de lo que ha hecho Yosetti, y es un excelente aporte, muy buen dato, Yosetti, muy buen dato, para tus compañeritos, para, para, para que aclaremos un poquito, el concepto, y a mí me gusta bastante, que den ese tipo de aporte, porque nos ayuda que, a, entender, estos, justamente, estos conceptos, justamente, chicos, estos conceptos, en nuestra realidad, que es lo que a nosotros, nos interesa, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario, en este punto? ¿Me puede explicar de nuevo? Bien, a ver, sí, a ver, a ver, chicos, ¿todo claro? Profe, ¿podrías explicar de nuevo, por favor? Es que el sume votó, y no entendí esa parte. A ver, este, me, me dices un nombre, por favor, porque no, no te puedo ver en el, en, en la lista de participantes. María Carmen, profesor. Ya, María Carmen, ya María, este, ¿qué parte quieres que te explique? Acerca de la planeación, eso no existe nada. Ya. ¿Estás explicando? Ya, a ver, sí, a ver, la planeación, la planeación, chicos, les decía que era racional, ¿no es cierto? ¿Por qué es racional? Porque viene desde aquí, ¿no? Es un proceso, en el cual se toma decisiones, anticipatoriamente, ¿qué quiere decir? Que se toma decisiones, antes de que sucedan las cosas. En la planeación dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Si pasa algo, si pasa lo otro, si pasa lo otro, ¿no? A ver, en el escenario bueno, escenario malo, escenario intermedio. Entonces, en la planeación, nosotros tomamos decisiones, en base a, a esos escenarios. Todavía no ha pasado, pero yo previamente, ya estoy planeando, Si pasa lo bueno, voy a hacer esto. Si pasa lo, lo malo, voy a hacer esto. Si pasa lo, lo promedio, hago lo otro. Eso, eso es tomar decisiones, anticipatoriamente, todavía no ha pasado nada. Y de pronto, este, pasa el tiempo, y llega el momento de que pasa lo peor. Entonces, ya tengo una decisión tomada, respecto a eso. Eso es básicamente, eso es básicamente la planeación. ¿Sí? ¿Sí, María? Ya, profesor, gracias. Muy bien, muy bien, chicos. Bueno, a sus compañeros les ha ayudado también para, repasar un poco. Bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario en este punto, para pasar a la siguiente diapositiva? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la planeación? Veamos un poquito más. Estamos haciendo la visión general del proceso de planeación. Estamos viendo de manera general, ¿sí? Entonces, las características de la planeación, ¿cuáles son? Primero, se utiliza la capacidad de la mente humana para planear fines y objetivos. Claro, no habría otra manera de poder hacer esto, ¿no? Todo está aquí. Y en la definición decía que era racional, ¿no es cierto? Todo viene de aquí, ¿sí? Muy bien. Luego también dice que involucra la toma de decisiones anticipadas a su proceso. Entonces, se toma las decisiones anticipadamente. Eso también está claro, ¿no? Ya lo, ya lo explicamos anterior, en el caso anterior, en la diapositiva anterior, ¿sí? Luego también prevé las consecuencias futuras de las acciones a tomar. A ver. Prevé las consecuencias futuras, que pueden pasar o no pueden pasar también. Eso es un porcentaje, ¿no es cierto? Porque puede pasar, ¿sí? Como también no puede pasar, pero no es al 100%, siempre hay un porcentaje de error, ¿no es cierto? A ver, María Rondón me dice, María Rondón no me escucha. Chicos, chicas, ¿me están escuchando? A ver, alumnos, ¿me escuchan? Sí, profesor, profesor, profesor. Está bien. A ver, entonces, María Rondón, si me estás, si me logras escuchar algo, trata de buscar una mejor señal, ¿ya? Porque todos tus compañeritos me están escuchando bien. Muy bien, muy bien. A ver, luego también dice que prevé la utilización, otra característica es que prevé la utilización de los recursos disponibles con el fin de obtener la máxima satisfacción. Entonces, en la planeación nosotros destinamos, ¿no es cierto? Ya prevemos previamente cuáles van a ser los recursos que se destinen a las diferentes opciones de planeación que nosotros hayamos tomado, a las diferentes decisiones, porque nada es gratis, ¿no? Toman tiempo, recursos humanos, recursos financieros, etcétera, de un montón de recursos. Entonces, se tiene que prever eso también. Luego, también otra característica es que dice que comprende todo el proceso desde el análisis de la situación hasta llegar a la toma de decisiones. Entonces, la planeación, ¿cómo comienza? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde comienza la planeación? A ver, a ver, chicas, ¿dónde comienza la planeación? Chicas, alumnos, jóvenes. Milaros, Galeska, Sonia. ¿Organizando, profesor? No, 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 no. Cerca, cerca, pero no es organizando. ¿Analizando? Analizando. ¿Quién me dijo? Galeska. ¿Qué dijiste Galeska? Analizando. Analizando, claro, muy bien. Comienza analizando y termina, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? La planeación. ¿En organización? No. Es que, bien, estamos, este, no, tenemos dos procesos, ¿no? Ya hemos visto en una clase anterior, el proceso de la administración, ¿sí? Eso es diferente. Ahorita estamos viendo el proceso de la planeación. Entonces, comienza haciendo, inicia haciendo un análisis, pero ¿dónde termina? La toma de decisiones. Claro, muy bien, Milagros, en la toma de decisiones. En la toma de decisiones, ¿sí? Muy bien, María. Este, ¿qué es? No, no te he escuchado, María. A ver, te cedo la palabra. ¿No? Ya, ok, muy bien. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, es eso, ¿no? Muy bien, a ver, incluye también metodologías para la colección de información, ramas, diagnóstico, pronóstico, avances y medidas de resultados, ¿sí? Muy bien, yo creo que ya estamos ahí con las características. ¿Alguien tiene alguna duda en esta diapositiva? ¿Dudas? A ver, ¿nadie? Muy bien. Bien, a ver, ya está. Ahora sí, vamos a ver el proceso de planificación dentro de la, de la administración. Estamos hablando, no se confundan, por eso les digo, chicas, alumnos, el proceso de la administración es diferente al proceso de la administración. Es diferente, ¿sí? Ahora vamos a hablar del proceso de la planificación dentro de la administración. A ver, en la administración, la planeación o planificación es el proceso a través del cual una empresa analiza el ambiente externo, analiza la situación interna, elabora objetivos de acuerdo con dichos análisis, diseña estrategias, cursos de acción, destinos a alcanzar dichos objetivos. Bien, ese es el proceso de planeación o planificación, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con análisis del ambiente externo? ¿Qué podría ser? ¿La competencia? ¿Cómo María? ¿La competencia? La competencia, claro que sí, ¿no? Analizar el ambiente externo, ¿no? La competencia, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Proveedores, muy emilados, proveedores, ¿no? La economía, ¿qué más? El empleo, la inflación, las corrientes culturales, etcétera, hay un montón de factores externos, ¿no? Luego también tenemos, a ver, ¿alguien más me está escribiendo? Ya, ¿el capital también? Sí, muy bien. Luego también tenemos la plana, este, el análisis de la situación interna, ¿qué se refiere en este punto? ¿Qué podríamos entender? ¿Los recursos que tengo? ¿Los recursos que tengo como empresa? Ya, muy bien, Joseti, ¿qué más? ¿Mmm? ¿Qué más podría hacer? Análisis interno, estamos haciendo un análisis de la situación interna, de una empresa, ya podríamos ver, los recursos, muy bien, Joseti, ¿pero qué más? Muy bien, a su compañera Joseti, el personal me dice milagros, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? A ver, señoritas, jóvenes, ¿qué más? El, el personal, bueno, ya me he compilado, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos ver dentro de una empresa? A ver, ¿la economía? No, la economía es externa, ¿sí? Seneda, aquí se me dice la organización. Ya, sí, eso sí, está bien, muy bien, Senaida, Sonia Vanessa me dice, ¿el papeleo de la empresa? El papeleo de la empresa. Podría ser algún tema operativo, ¿no es cierto? Sí, podría ser, sí. ¿Qué más? A ver, a ver, los valores, la política de la empresa, la tecnología que tiene a disposición, también podría ser, ¿no? El manejo de muchas cosas como esas. Bien, eso es. Y elaborar objetivos de acuerdo a dicho análisis. ¿Qué son los objetivos? A ver. ¿Qué uno se propone? Lo que uno se propone, sí, muy bien, María. ¿Qué más? ¿Qué más son los objetivos? Es una meta donde yo quiero llegar. Es una meta hacia donde yo quiero llegar, claro, muy bien, yo sé, muy bien, metas, me dicen ahí, aquí, claro, ¿sí? Bien, excelente, ya, de acuerdo, ha dicho análisis, ¿no? Y diseña estrategias, ¿qué son las estrategias? ¿Cómo es plan? ¿Un plan para qué, Criselle? Profesor, son pasos para poder organizar los objetivos. Ya, a ver, Criselle me dijo eso, a ver, ahora sí, Lady, Lady. Profesor, son pasos para llegar a nuestras metas y objetivos. Son pasos para llegar a nuestras metas y objetivos. Ya, muy bien, estuvo mejor el concepto de Lady, está muy cerca de eso. Métodos, me dice Milagro Roxana, pero métodos para qué, ¿no? A ver, ¿qué más? Sonia Vanessa me dice, la forma en la que la empresa va a trabajar. Claro, yo ya, yo ya tengo la planeación, entonces es la forma como yo voy a alcanzar el objetivo que me, que me he planeado, ¿no? Que he planificado. ¿Cómo voy a alcanzar ese objetivo? Ah, soy un mago y de la noche a la mañana sale, ¿no? Pues tengo que desarrollar una estrategia para alcanzar eso, ¿no? Tengo que, bueno chicos, estamos viendo esto, pero no se preocupen que vamos a ver esto a detalle, pero de todas maneras, quiero que se generen todas esas inquietudes que después vamos a resolver con las diapositivas y para que sea mucho más eficiente su aprendizaje, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más me dicen ahí? Me dice, tú, bueno, Giselle Vázquez me dice, estrategia, pasos, beneficios para un objetivo, pasos, beneficios para un objetivo, debe ser para alcanzar el objetivo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, ya tenemos las estrategias, ¿y qué son los cursos de acción? A ver, ¿qué son los cursos de acción? A ver, chicas. No le escuché, profesor, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí, Leidy, ¿qué son los cursos de acción? A ver, ¿qué son los cursos de acción? Es poner en marcha lo que está planificado. Ya, muy bien, muy bien, ¿qué más? Ahora sí, poner en marcha lo que, lo que se ha planificado, está bien, muy bien, a ver, ¿qué me dice Milagros? ¿Cursos de acción son planes a seguir? ¿Para qué? ¿Presores como una compra en específico? ¿Hacer un, una compra? Una compra, no necesariamente tiene que ver con la compra, yo sé, ¿qué creer más con el plan? ¿Qué podríamos ver? A ver, me dice Giselle, estrategia, pasos, beneficios para un objetivo, realizar los objetivos ya. Ah, no, estaba leyendo el de Milagros, dice, cursos de acción son planes a seguir para alcanzar nuestros objetivos. Y ya, Juana me dice, acto específico de una persona, ya, y Lourdes Aquino me dice, es un acto específico de una persona o de un grupo de personas. Ya, no tiene mucho que ver con las personas, estamos hablando de una empresa del área de, de administración de la planificación dentro de, el proceso de planificación, ¿no es cierto? Falta ahí. A ver, Dalesca Chávez me dice que es un plan que se utiliza para orientar cómo se debe actuar en una situación. Ya, muy bien. Sí, 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 está bien, Dales. Bien, entonces los planes de acción, a ver, ¿alguien más me están diciendo ahí? Bueno, Nayeli me dice, son programas de acción que se hacen para llegar al objetivo. Vamos a ver entonces, no se preocupen, vamos a ver esto al detalle, tenemos que analizar de qué se trata. Bien, muy bien, veamos entonces, veamos entonces. Bien, ahí está. El proceso de planificación dentro de la administración, ¿por qué es importante planear? A ver, ¿dónde está la importancia de planear? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué hace que la empresa crezca y llegue a mejorar? Ya, muy bien, yo sé, muy bien. Al comienzo, cuando hiciste ese aporte que me dices, ese dato, al comienzo de la clase, yo hice un comentario respecto a esto. ¿Por qué es importante planear? ¿Qué me dirían? ¿Quién ha estado atento, atenta a la clase? ¿Dónde está la importancia de planear? ¿Es necesario planear? Para que no exista la, es la, ay, ¿cómo dijiste? A ver, a ver, ¿quién ha estado atenta? Es un premio ahí. ¿A quién ha estado atenta? ¿Para que las empresas sean formales? ¿Cómo, Yesenia? Para que las empresas sean formales. Ya. Bueno, para que las empresas sean formales, ya, bueno, eso es una consecuencia final, ¿no es cierto? Pero hay algo más, a ver, hay falta, pero está bien, muy bien, Yesenia, ¿alguien más que me quiera hablar? A ver, Juana me dice, Juana Chincher, 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 me dice programa de acción y despleg de recursos para obtener objetivos. Bueno, esa es la respuesta a la diapositiva anterior, ¿no? Pero bien, ¿alguien más me quiere hacer alguna, alguna acotación a la pregunta que he hecho? Encerrolla la empresa, vea el peligro, el peligro. Escucha entrecortado, Criselle. Te escucho entrecortado. A ver, escríbelo, Criselle, escríbelo, por favor, por el Zoom, por el chat. A ver, Víctor Abimael me dice, si no se plantea la empresa, se puede ir a la ruina. Ya, sí, no necesariamente se va a la ruina. Realmente, no necesariamente se va a la ruina. Profesor, sí, a ver, la planeación, sí, la planeación yo digo que es muy importante porque ahí vas a ver el futuro de la empresa, los planes futuros para la empresa, para que salga adelante y prospere. Claro, muy bien, Adrián. Tiene que ver con la planeación, sí, tiene que ver con el futuro. Adrián, este, ¿dónde has estado, Adrián? Has estado, pero bien, muy bien tu participación. Es la primera participación de mi clase, bueno, esta clase, ¿no? Sí, pero sí participaba en su clase también. Sí, por eso te estaba preguntando, ¿qué ha pasado, Adrián? Hay que participar más, ya no perdamos el ritmo, ¿sí? Siempre hay que participar. Muy bien, Adrián, muy bien. A ver, Lourdes me dice, bueno, espera guiar a los gerentes y su personal en la realización de tareas que llevan, que llevan, a ver, que llevan, no se puede leer, ya, que llevan, bueno, no se puede leer, Lourdes dice, ya, que llevarán al negocio, a sus objetivos, establecidos por el siglo, pero uno debe ser capaz de desarrollar estratégicamente. Y Juan también dice, reduce la incertidumbre y minimice riesgo, ya, reduce la incertidumbre y minimice riesgo, debemos planear para poder poder prever el futuro, mediano y corto plazo, me dice milagros, y Cristian me dice, para que el desarrollo de las empresas vea riesgos y el peligro, y tenga un punto en donde va a llegar y cómo va a llegar, ¿no? Entonces, la planeación, ¿por qué es importante? Porque permite visualizarme como negocio, como empresa, hoy mismo, en el muy corto plazo, ¿no? Hoy día, mañana, en la semana, en el mediano plazo y en el largo plazo. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no aplican planeación? No es que cierre, ¿no? Pero nunca crece, nunca crece. Todas las empresas, todas las empresas, las microempresas, ¿no? La señora que vende anticuchos en la plaza, que tiene su negocio, ese negocio no crece, ¿por qué? Porque ella solamente de repente contabiliza sus cosas, tu gasto para el día, ¿no? Y entonces establece cuánto es lo que necesito, 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 este, en el día, 50 soles para, para vender, ¿no? Y tengo que tener una ganancia de 100, una beta total de 100, entonces, mi, mi, mi ganancia son de 50 soles. Entonces, con tal de que todos los días obtenga como mínimo 50 soles, está bien para la, para la señora. Eso es, eso no es planificar, ¿no es cierto? No estoy viendo el negocio en el mediano y largo, y largo plazo. Entonces, ahí está la importancia de la planificación. ¿Por qué? Porque te da una visión de la, del negocio, una visión en el mediano y largo plazo, ¿sí? Ahí está la importancia. ¿Sí, chicos? Muy bien, a ver, Álvaro Lucero Barcas. Álvaro, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, porque estás levantando tu, tu manito. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Álvaro? ¿Levantar la mano significa hacer preguntas? Sí. ¿O quieres? No lo sabía. Ajá. No sé que era como ser, sí, presente. Ah, ya, ya. Eh, sí, es que generalmente levanta la mano para hacer preguntas o participar algo, ¿no? Bien, entonces, bien, muy bien, Álvaro, muy bien. Igual debemos, debemos de participar, este, más Álvaro, ¿ya? A ver. ¿Cuál es el tema? Acabo de comunicarme. Ya, igual, este, pero ahora en la clase preguntemos más, ¿ya? Muy bien, muy bien, chicos, este, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en este punto? ¿Se entendió la importancia de planear? Sí. La planeación es muy importante, ya que no se ayuda. Profesor, podría repetirlo de nuevo, así que me voy a botar el zoom, hace ratito. A ver, María, a ver, Cris, un momento, por favor, María, ahora sí te escuchamos, María, a ver. María. María. sí, ahora sí, te escuchamos, creo que querías dar algún, algún aporte, ¿no? ¿No? Ya, muy bien, entonces, entonces, a ver, vamos a repetir otra vez, Crisel, ¿no te he escuchado, Crisel? Ah, sí, sí te vi que te botó el zoom. Ah, profesor, me he botado el zoom más ratito. Sí. Ya, a ver, claro que sí, mira, la planeación es importante, ¿por qué? Porque a una empresa le permite tener una visión del negocio en el corto plazo, que es donde casi todas las empresas hacen, ¿no? O sea, en el día, ¿no? Las operaciones del día, las operaciones de mañana, de la semana, eso es en el muy corto plazo, pero no solamente eso, sino en el mediano y largo plazo. Y también hace posible prever los recursos que necesito para que mi empresa alcance los objetivos en cada uno de los, del espacio temporal en el cual estoy planificando. Y, y, y por eso, ahí está la importancia. Porque si no planificamos, entonces solamente miramos en el corto plazo. Y es un negocio que no, no va a desaparecer, pero es un negocio que va a estar, que nunca va a crecer, ¿no? Va a estar ahí, puede estar cinco años, diez años, veinte años, y quizás en algún momento desaparece por algún motivo, pero no va a crecer nunca, ¿sí? No crece nunca. ¿Sí? Ahora sí, Criselle, ¿está claro? Sí, sí, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, la planeación es importante porque propicia el desarrollo de la empresa, ¿no? A través de la previsión de las cosas que pueden suceder, reduce al máximo los riesgos y maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo, ¿no? De recursos financieros, humanos, recursos económicos, de todo tipo de recursos. A ver, una pregunta más a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se puede eliminar el riesgo con la planeación? No al cien por ciento, pero sí a algunos. Se puede minimizar. Ya, no al cien por ciento, pero se puede minimizar. Claro, muy bien. Misaleca, milagros, no. Entonces, chicos, yo creo que ya ha quedado, ¿no? ¿Cierto? Porque en clase pasada ya les he dicho que no se puede eliminar el riesgo, nunca. No se puede, ¿sí? Muy bien. Avanzamos entonces. Yo creo que han estado atentos, eso es bueno. Bien. A ver, a ver, chicos, propósitos de la planeación. ¿Cuáles son los propósitos? Primero, disminuir el riesgo al fracaso. Pero, lo que yo creo que todos estamos claros es que no la, no la eliminan, ¿no? ¿Cierto? Pero si lo disminuye el riesgo, no importa al, al, al número más pequeño posible, pero no se elimina, ¿no? no se elimina, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Disminuir el riesgo al fracaso. ¿Ya está? Evitar los errores y asegurar el éxito de la organización. Claro, cuando hacemos más planificación, evitamos más errores y justamente por eso es que se disminuye bastante el riesgo al fracaso. ¿Ya? Muy bien. Otro propósito de la planeación es que administrar, permite administrar racionalmente y con eficiencia los recursos de la organización. ¿Qué tipo de recursos es, son aquellos que vamos a administrar eficientemente? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué tipos de recursos? ¿Los materiales? ¿El capital? El capital, claro, el capital, muy bien, capital, ¿qué más? ¿Qué otros recursos? Muy bien, dalezca también el capital, la competencia, la competencia no es un recurso, no. ¿Los proveedores? Tampoco, Álvaro, los proveedores no son un recurso. ¿Cuáles son los recursos de la empresa? Es aquello de lo cual la empresa dispone para... ¿Empleados? ¿Cómo? ¿Empleados? ¿Y cómo se le llama Álvaro a los empleados? ¿Qué tipo de recursos? ¿Mano de obra? No. ¿Recursos humanos? ¿No? ¿Recursos humanos? Claro, muy bien, María también, María, sí, muy bien, recursos humanos, claro, claro que sí, ¿no? A ver, muy bien, entonces, a ver, quiero leer el chat, me dan ahí un segundo, me dan un segundo porque se habrán dado esto ya, muy bien. A ver, me dice, recursos humanos, muy bien, Tania, milagros, materia prima o mercadería, ya, podría ser dentro de un recurso de, podría ser tecnológicos y financieros, sí, recursos financieros, sí, muy bien, en Juana, y tecnológicos también, sí, muy bien, Juana, excelente. Entonces, todos estos recursos que se necesita, ¿no es cierto?, que la empresa dispone, ¿para qué? Para alcanzar lo que ha planificado sus objetivos, se tiene que administrar eficientemente, gastar la menor cantidad posible para lograr el objetivo en el menor tiempo posible, a eso se refiere, ¿sí? Bien. Bien, chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Está claro eso? A ver, ¿está claro? Sí, profesor, está muy claro. Ya, muy bien, excelente. Bien, otro, otro punto es, tal vez, incrementar las posibilidades de éxito en el futuro. ¿Cómo así la planeación incrementa las posibilidades de éxito en el futuro? A ver, ¿qué me podrían decir en ese punto? A ver. ¿cómo la planeación incrementa las posibilidades de éxito en el futuro del negocio? ¿Qué me podrían decir en el futuro? ¿Qué me podrían decir en el futuro? ¿Qué me podrían decir en el futuro? Bueno, la pregunta, Zenaida es, ¿cómo la planeación incrementa las posibilidades de éxito de la empresa en el futuro? A ver, ¿se escuchó? Ahora sí se escuchó, creo, ¿no? Bien. Ya, a ver. Intentar hacer cosas nuevas, me dice su compañera. No se lee, chicos, no se lee. A ver. Ya. Yo creo, profesor, que la posibilidad del éxito en el futuro de una empresa es seguir los pasos. Claro que puede haber riesgos, pero también como que hay un plan B, algo así. Ya, muy bien, excelente. Entonces, eso es. Profesor. Sí, Leidy. Teniendo una planificación eficaz y teniendo cada mes renovando la planeación. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué me dices, Zenaida? Sonia me dice, ¿por qué provee las posibilidades, los pos, bueno, las posibles complicaciones a futuro? Ya. Lourdes puede volver a repetir, me dice la pregunta, ya repetí la pregunta, y intentar hacer cosas nuevas, me dice Juana. Milagros me dice, cuando planeamos, también debemos de pensar en que algo puede fallar y debemos de tener planes secundarios para así asegurar de cada forma que la empresa pueda llegar a su objetivo. Muy bien, Milagros. Muy bien, muy bien. Entonces, está bien, muy bien. A ver, ahí me dice, Víctor, me dice, porque se planea para no toparse con inconvenientes en el futuro. Sí, ya está bien. Muy bien, chicos, excelente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en este punto? Bien. Avancemos, entonces. No todas las empresas crecieron por hacer buenos planes, ¿no? ¿Cómo, Álvaro? A ver, te escucho. No todas las empresas crecieron por hacer buenos planes. No todas las empresas hacen buenos planes, claro, eso sí es cierto, no todas las empresas planifican bien, ¿no? Y eso lo ha demostrado el año pasado cuando pasó lo de la cuarentena por el coronavirus, en enero, febrero, en marzo, que se dio, ¿no? Lo que pasa es que las empresas deben de prever ese tipo de situaciones. Si hacen una buena planificación, son muy pocas las empresas en el Perú que han hecho una planificación que pudo haber prevenido eso de alguna manera, no tan exacta, pero de alguna manera, ¿no? Porque siempre en el Perú somos un país que estamos bajo riesgo a la corriente del niño, lluvias durante ciertas temporadas en el año de forma que está relacionada con la corriente del niño también o el terremoto, posiblemente terremoto de más de siete, ocho grados en los próximos diez años. Entonces, hay un montón de cosas que en el Perú siempre están en riesgo y frente a esas cosas a las empresas deberían de prever ese tipo de situaciones, ¿no? Porque eso puede generar lo que justamente ha pasado el año pasado, que no haya ventas durante mucho tiempo y están cerrados los negocios. La corriente del niño estropeó los limones y por eso subió el precio, ¿no? Claro. Hay un caso. Claro, sí. Entonces, las empresas, sí, muy bien, Álvaro, sí, eso es cierto. Entonces, todas las empresas deben de prever, ¿no es cierto? Deben de prever este tipo de situaciones. No van a prever de manera exacta lo que va a pasar porque el coronario, nadie en su planeación el primero de enero del dos mil veinte, el año pasado, nadie, ninguna empresa ha podido prever lo que podía pasar, ¿no? Pero sí, deberían de tener algún tipo de una situación muy negativa al cual ellos deben de prever económicamente, financieramente, con disposición de materias primas, que no afecte a su operación, a la operatividad de la empresa. Y eso es lo que ha agarrado a muchos negocios, sobre todo en el Perú, como dijo Ioseti, que no hacen buena planificación. Entonces, son muy pocas empresas que están medianamente preparadas a esa situación y es el desastre económico que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, chicos. Entonces, vean ustedes la planificación, qué tan importante es. Solamente, miren, dése cuenta el año pasado, lo que ha pasado. Vean ustedes ahí la importancia que tiene la planificación. Tiene sus costos, tiene un costo. Claro, pero mire todo lo que puede prevenir. Entonces, eso es importante. Muy bien. Muy bien, chicos, yo creo que siempre es bueno dar algunos ejemplos así para que esta teoría no solamente se quede ahí, sino que ustedes puedan analizar, puedan ver sus problemas, puedan entender las cosas que suceden en su entorno de las empresas y esa es la idea, que tengan otra visión, ¿no? Cuando acabemos el semestre ustedes tienen que tener otra visión sobre los negocios, sobre su entorno y las oportunidades y amenazas que pueden haber y para eso es, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Sigamos entonces con la clase. A ver, ahora sí, ahora sí, veamos los tipos de planeación. Hay una planeación que es estratégica, una táctica y otra operacional. ¿La estratégica de qué trata? ¿Qué podrían decir? ¿Qué es la planeación estratégica? ¿Cómo realizar una venta? No. Planear una estrategia en lugar. ¿Cómo se explica? A ver, analicemos un poquito más. Lo que, profesor, lo que puede hacer a largo plazo como institutos, colegios o una empresa. Bueno, es. Ya. ¿Y por qué es a largo plazo? ¿Quién me dice? A ver, ¿por qué es a largo plazo la planeación estratégica? Porque va a durar años y años, creo yo. Ya. ¿Qué más? Me dice Dalesca Chávez lo que analizaremos, lo que analizamos racionalmente, ya. Y Milagros me dice analizar el FODA. ya bueno, este, eso es parte del proceso, ¿no? Pero, pero vayamos al concepto. Está bien, no digo que está mal. Está bien. Profesor, es a largo plazo porque va a ser esto, es continuo. Es continuo, es permanente en el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Pero son los pasos que se van a seguir para llegar a los objetivos? Ya, muy bien. Dice, proceso sistemático de desarrollo, también me dice Juana, dice Naida, es una visión de fijar el largo plazo, ¿ya? ¿Pero qué más? Es algo que ya vimos las clases pasadas, ¿qué me podrían decir sobre una planeación estratégica? A ver, Álvaro, a ver si quieres puedes hablar, no hay problema. Los partidos de fútbol también sí son estrategias, ¿no? Pero no siempre funcionan. ¿En los partidos de fútbol? ¿Es algo similar? ¿En los básquetbol? ¿Es alguna estrategia al movimiento para ganar la ventaja? Ya, eso es estrategia, sí, pero ese es otro tipo de, otro tipo de, de concepto para la palabra estrategia, ¿sí? Pero sí, es totalmente válido, Álvaro, vayamos más bien al concepto de la empresa, ¿ya? ¿Qué es? De la empresa. a ver, Senaya Kispe me dice, es una visión de, bueno, ya leí eso, Lourdes Aquino, un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos objetivos ya, pero estamos hablando de la planeación estratégica, está bien Lourdes, está bien tu concepto de planeación, pero estamos hablando de la planeación estratégica, ¿qué puede ser? Porque el concepto que me has dado, creo que podría ser para todo, para planeación táctica y también para la operacional, pero en la estratégica, ¿de qué estamos hablando? Hemos visto eso en la clase B, una de las clases pasadas. Profesor. Sí, María, te escucho. Sería el proceso de establecer una dirección en dónde empieza y hacia dónde va para querer llegar a un objetivo. Ya, eso es, está bien, está bien, María, María Fernanda, está bien, ese es el concepto de la planeación, ¿no es cierto? Pero, estamos hablando ahora de la planeación estratégica, falta ahí un concepto muy importante que vimos en una de las clases, pero está bien, está bien, a ver, Nayelen, bueno, Dina me dice la dirección y el objetivo de una organización a largo plazo, ya, pero sigue faltando ese elemento. Nayeli Yumira me dice, puede ser tomar decisiones sobre lo que se quiere hacer, ¿sí? Muy bien, Nayeli, a ver, sí, ¿es porque tenemos objetivos o queremos lograr objetivos a largo plazo? Ya, es que se tiene que lograr objetivos a largo plazo, pero ¿qué involucra eso? ¿Qué involucra eso? es a nivel organizacional, ¿qué involucra tener estos objetivos estratégicos o objetivos a largo plazo? la misión, la visión y los valores. Ya, pero ¿qué más? Hay algo más ahí, ¿qué más podríamos estar faltando ahí? ¿qué más podría estar faltando? la misión y la visión me dice Dina Isabel, está bien también, eso, sí, pero cuando hablamos. ¿La dirección? ¿La dirección? A ver, sí, Adrián, te escucho. La planación estratégica es un ejercicio de formulación para formular una estrategia y sacar el día adelante la empresa a largo plazo. Ya, pero igual sigue faltando ese elemento. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Nadie, chicos, nadie? ¿Planes de acción? Aunque Adrián, un poquito se acerca en la última parte, mencionó una palabrita, pero de ahí se fue por otro lado. A ver, Milagros, Roxana Mises, define objetivos de la empresa y las acciones y recursos de emplear para cumplir dichos objetivos. Luego les tome decisiones y la intención de aportar un rumbo a la empresa. Ya, ¿qué más? A ver, chicos, ¿qué más? Planeación, organización, dirección y control. No, eso no es la planeación, eso es el proceso. la iniciativa, Dina, ¿verdad? Adrián, te escucho. Disminuir las debilidades y aumentar lo que es estas oportunidades. Ya, eso lo hace toda operación de planeación. Pero hay algo que se han olvidado, chicos, a ver, estemos ahí repasando los conceptos, sobre todo. La planeación estratégica, ¿qué pasa con la planeación estratégica? A ver, a ver, chicos, yo les digo una pregunta. ¿Puedo aplicar planeación estratégica? Mira, para que ustedes puedan entender el concepto y no se olviden. ¿Se puede aplicar la planeación estratégica a, a ver, a una, a un empleado, a un vendedor? ¿Se puede aplicar planeación estratégica? Sí, profesor. Sí. Una cosa es estrategia, que tenga estrategia de ventas es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de planeación estratégica. No. A ver, ¿y este enemigo es donde queremos llegar? Dina, planeación, bueno, no, Sonia, Vanessa, es general y afecta a todas las áreas de la empresa. Eso es, pues, muy bien, Sonia, Vanessa, Zayden, Maldonado. Es que la planeación estratégica no se aplica en un departamento, no se aplica en una sugerencia, no, se aplica en toda la empresa. Es general, es a nivel organizacional. Ahí se aplica. ¿Sí? Esa era la respuesta, muy bien, muy bien, a su compañera, a ver, su compañera es Sonia, Sonia Vanessa, ¿sí? Eso es, chicos, es general, no se olviden de eso, nunca, es general, la planeación estratégica es general, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta planeación estratégica? Es elaboración del mapa ambiental para evaluación, ver las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas e incertidumbres. El análisis, el análisis, lo que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? Lo que ustedes me están, me dijeron alguno de sus compañeros que estuvo muy bien. Entonces, eso es, ¿ya? Mientras, mientras la planeación táctica es a nivel intermedio, ¿de qué estamos hablando en ese punto? A ver, ¿alguien me puede decir algo sobre ello? Sobre la planeación táctica. ¿Qué podría hacer? Primero, ¿qué es en el mediano? ¿Sólo se aplica a nivel de propiedad mental? A nivel de gerentes de línea, ¿no? A nivel intermedio, ¿sí? Ahí se aplica a nivel de gerencia, gerencia media. Ahí es donde se aplica, ¿no es cierto? Eso es. Eso es, chicos. Y la planeación operacional, ¿dónde se aplica? ¿En el personal? En el personal o a nivel operacional, ¿sí? Ahí se aplica. Entonces, si se dan cuenta, es la planeación estratégica que es una para toda la empresa, ¿no? Para toda la organización. Ahí tenemos la planeación táctica, entonces, hay varias planeaciones tácticas y cada planeación táctica tiene varias planeaciones operacionales. Entonces, es así, ¿no es cierto? Primero es la estratégica, después la táctica y después la operacional, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Señorita, jóvenes, a ver. Todo claro. ¿Claro? Muy bien, Grisel. A ver, ¿no hay nadie ahí que me quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado bien? ¿Todo bien, ¿no? Profe, yo no entendí lo de táctica. Lady. Sí. La táctica, la planeación táctica se aplica a nivel intermedio, los gerentes de línea, ¿no? El departamento de finanzas, en el departamento de recursos humanos, en el departamento de marketing, en esos, en el departamento comercial o de ventas, ahí se aplica la planeación táctica, a nivel intermedio. No es en toda la organización como en la estrategia, ¿sí? ¿Está clarito? ¿Algo más que quieras que te aclare? ¿Algo más? No, profe, ahora sí, 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 sí. Muy bien, ¿alguien más? Bien, avancemos chicos, avancemos bien. Y luego, ahí está, a ver, tenemos ahí los planes estratégicos y ahí dice, ¿no? nivel direccional, los planes tácticos, nivel de gerencia, los planes operacionales a nivel operativo, ¿sí? Entonces, el plan estratégico, ¿quién la elabora? ¿Quién elabora el plan general? ¿Qué me diría? Muchachos, ¿quién elabora el plan? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿Cómo? ¿Quién elabora el plan general? Perdón, el plan estratégico. La cabeza de la empresa. Ya, ¿y quién es la cabeza de la empresa? Los gerentes directores de la empresa. Sueños. El dueño. La dirección general de la empresa, ¿no? Puede ser, depende si es una empresa de varios socios o es una empresa que solamente tiene un dueño, ¿no? Pues, eso va a variar un poco, ¿no? La junta, el directorio, puede ser la junta de accionistas, depende del tipo de empresa, pero es la dirección general, ¿sí? Bien. A ver, excelente. Muy bien, directores o gerentes, me dice Lourdes. Muy bien. ¿Y quién? ¿Y quién elabora un plan táctico? Deme ejemplos de ustedes. ¿Quién elabora el plan táctico? A ver. Los que son los gerentes de nivel medio. ¿Y quiénes son los gerentes de nivel medio, Nayeli? A ver, me dicen Milagro. Por los que... son los gerentes, profesor. ¿Cuáles serían? ¿Qué tipo de gerentes? ¿De línea? Ya, muy bien, María, los gerentes de línea, pero ¿cuáles serían? A ver, ya hablando, ¿qué tipo de gerentes serían? ¿Cuáles son esos gerentes de línea? ¿Gerente de ventas, finanzas? Claro, muy bien, José, el gerente de ventas, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, el gerente de producción, etcétera, ¿no? Depende del tipo de empresa. Entonces, ahí está. Si... ¿Quién tenía las dudas ahí? Creo que era... Ah, no me acuerdo bien el nombre de la señorita, pero ya con esto está mucho más claro, ¿no? Yo, profesor. Lady. Lady, ya está. Entonces, ya está mucho más claro, ¿no? Mucho más claro. Sí, pero sí, profesor, mucho más claro. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, chicos, el nivel operacional, ¿quién es el que labura estos planes operacionales? Lo que es el personal. El personal. La contabilidad. ¿Quién es el que elabora un plan operacional? Lo que se encarga en la contabilidad. El nivel operativo. Profesor, si fue en un banco, los analistas, los que salen al campo, al exterior. Ya, sí, sí, está bien. ¿Recursos humanos? No, recursos humanos no. Chicos, recursos humanos no hace el, ellos trabajan a nivel táctico, no sé, pues, a nivel gerencia, es un nivel de gerencia de línea, pero a nivel operativo no puede ser el, el gerente de recursos humanos, no puede ser, ¿ya? Entonces, está bien, es el, el área de producción, puede ser que se haga un plan operativo, el que más utilizan, casi siempre, y sobre todo, en las empresas exportadoras, o empresas agroindustriales, es el plan operativo, el plan de producción, ¿no? Ese, ese plan de producción que tienen ellos, es plan operativo. Eso es, eso es el plan operativo, ¿no? Que siempre dicen, ya, por semana tiene que salir siete containers de esto, tiene que salir cinco containers de, de páprica, siete containers de, de, no sé, pues, este, eh, otro tipo de, de ajín, o de pimiento, puede ser también pimiento. Entonces, en ese caso, eso de ahí es, un plan operativo, de producción. ¿No es cierto? O también tenemos, en el, en el, en la misma empresa exportadora, también hay un plan operativo, pero para el control de la calidad, de la calidad, ¿no es cierto? Ellos tienen sus clientes muy, muy particulares, y estos clientes, piden una calidad diferente. Entonces, para eso hay un plan operativo. Ustedes saben que cuando hay, en los, en los negocios de exportación, no todos los clientes son los mismos, ¿no? No es lo mismo venderle a Europa, que venderle a Estados Unidos, que venderle a Asia, que venderle a África, no, no es lo mismo. Cada uno tiene diferentes, eh, exigencias en calidad, ¿sí? Contabilidad también, tesorería, ventas. Ajá. El de ventas también, es el que dijo su compañerita, su compañerita dijo, eh, a ver chicos, su compañera dijo, que en un banco, bueno, no es un banco, ¿no? en el, en el, en, en una, en una caja, en una, o una financiera, los analistas que salen afuera, ellos son ventas, entonces, estos analistas tienen planes operativos también, para ellos también hay planes operativos, ¿ya? Entonces, ahí está bien, el ejemplo. Muy bien. Contabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. A ver. Oh, claro, profesor. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Porque, escuché que estaba ahí una bullita que se escuchaba, no sé si quería opinar, o si estaba filtrando nomás el, la bulla. A ver. Álvaro, ¿está claro, Álvaro? Sí, supongo. Pregunta, Álvaro, si tienes alguna duda, pregunta, pregunta. Preguntemos, chicos. No sé mucho sobre las empresas. No sé mucho cómo funciona una empresa. ¿Hace mucho qué? No sé cómo funciona una empresa. Ah, ya, ya, pero vas a aprender, no te preocupes, vas a aprender aquí, estamos, siempre tomamos como ejemplo las empresas para que ustedes puedan llevar justamente estos conceptos de, 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 de administración que se, que se pueden entender, se pueden entender, pero yo siempre trato de, de llevarlo a la práctica porque es mejor y de esa manera ustedes entienden mucho, mucho, mucho más fáciles para ustedes entender y eso se les queda mucho más tiempo para que puedan desarrollar sus actividades como, como empleados en una empresa o si no como emprendedores también. ¿Sí? Bien. A ver, chicos, entonces, ¿está claro eso? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o algo? Chicos, preguntemos, ¿Ah? Muy bien. Muy bien, entonces, avancemos, avancemos. ¿Qué más nos depara? A ver. Doce, ya son, ya nos falta ver, ya está, acá está. Entonces, el proceso de administración. A ver. Un momentito, un momento, chicos, un momento, un momento, voy a cambiar un momento de, voy a cambiar un momento de, de operador, ¿Ya? Un momento, chicos, un momento. Un momento. Bien. Bien. A ver, chicos, ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí. No hay ningún problema. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, entonces, sigamos con la clase. Estamos viendo el proceso de la planeación. Ahora sí, ya entramos una vez, dada el repaso que hemos hecho, la introducción, ahora sí vamos a entrar a la carnecita de la clase de hoy día. El proceso de planeación. Dos pasos para realizar la planeación. Lo que les estaba preguntando, ¿No es cierto? Ya están, ya se habían generado aquí muchas inquietudes, dudas incógnitas ustedes mismos, y ahí están su respuesta. Eso es el proceso de planeación. ¿Sí? Eso es el proceso de planeación. El proceso de planeación. Los pasos para realizar una planeación o planificación son los siguientes. Primero, análisis de la situación actual, establecer objetivos, establecer estrategias, y diseñar planes o programas. ¿Sí? Alguien me está preguntando. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, otra vez, otra vez, chicos. ¿Qué me dirían ustedes si yo les pregunto? Ya, estos son los cuatro pasos. Son cuatro pasos para hacer la planeación. Son cuatro pasos del proceso de planeación. El primero de ellos es análisis de la situación actual. En este punto, ¿Qué veríamos? Aunque lo vamos a ver detalladamente, pero quiero que ustedes mismos contesten esto para que sea mejor su aprendizaje. ¿Qué es el análisis de la situación actual? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? A ver, Criselle, ¿sí? El análisis de la situación actual, yo creo que es lo que está pasando en el presente. Lo que va a pasar más adelante. Ya, es lo que está pasando ahora en el presente. ¿Y qué más? Lo que va a pasar. Ya. Bueno, está, es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre esto? ¿Qué es el análisis de la situación actual dentro del proceso de planeación? ¿Qué me dirían ustedes? Analizar con qué recursos cuento para emprender mi empresa. Claro, analizar con qué recursos cuento. No, no necesariamente para emprender una empresa, ¿no? También puede ser para, en este momento que recursos cuento con mi empresa que no es nueva, simplemente que estoy haciendo un análisis justamente ahora, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver? ¿Qué más es para ustedes? A ver, Tania. Tania. Escuchamos. Son como observaciones para ver si cómo va a ser empresa, son unas observaciones. Observaciones. Ya. Muy bien. Ya está bien, Tania, sobre las observaciones. A ver, María Fernanda, escuchamos, María. Profesor, sería una evaluación tanto interna del, interna y externamente también, para ver, no sé, algo así. Muy bien, María, muy bien. Es una evaluación interna como externa, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto. No se olviden, chicos, y no hemos visto la clase pasada, lo hemos visto hoy día, ¿sí? Milagros me dice, es el estudio de todo lo que está pasando. ¿Cómo está la economía, precios, el dólar, competencia? Claro, ese es, Milagros lo que dice, está bien, no es que esté mal, pero ese es del ambiente externo, lo que hay dentro de la empresa. También tenemos que hacer análisis de la empresa, ¿no es cierto? Son dos cosas. Bien. Bien, chicos, excelente. Avanzamos al siguiente punto. El siguiente paso es el punto, el paso dos, establecer objetivos. ¿Qué pasa ahí? A ver. Ya lo hemos, ya lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué hacemos en ese paso de establecer objetivos? Ponderse una meta. ¿Cómo, Álvaro? A ver. Una meta. Establecer una meta. Una meta que seguir. Ya. Está bien, Álvaro, muy bien. Un primer paso. Ya. William me dice, establecer metas, y Milagros, Roxana me dice, es hacia dónde queremos ir. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Empresa. Evito me dice, objetivos, metas para el futuro de la empresa. Ya. Profesor, proponerte una meta. Proponerte una meta. Ya, está bien. Entonces, pero todo, ¿dónde nace? ¿Dónde naces? ¿Dónde naces? De las ambiciones. Ya, pero hay otra cosa. ¿Dónde nace los objetivos? ¿Cómo me trazo un objetivo? Antes. Desde la planeación, profesor. No desde tan atrás. Desde. Está cerca, Cristina. Yo pensé que me ibas a decir, pero no. Te fuiste por otra. Pero está bien. A ver, ¿alguien más? Bueno, bueno, bueno. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿La organización? ¿No? Desde el análisis. ¿Desde dónde? El análisis. El análisis. Muy bien, muy bien. Yo sé a ti, desde el análisis. ¿Por qué no sé desde los análisis? Del análisis comienza todo. Análisis interno y análisis interno. ¿Ya? Muy bien. Luego, una vez que he establecido los objetivos, ¿qué hago? Formulo estrategias, ¿no es cierto? ¿Y qué es una estrategia? Ya lo vimos también, ¿no? ¿Quién me dice qué es una estrategia? Ideas. Ideas, pero ¿de qué tipo? Para qué. Hacer como, ay, no sé, profesor. Está bien, está bien, chicos, está bien, pero, a ver, estas cositas, es como si fuera un oral, un examen oral, pero con plagio, porque ya les he ayudado, esto no es de, de hace, de hace semanas, es de, hace media hora será, aproximadamente. ¿Qué es? Formular estrategias. A ver, nadie. Profesor, es un plan, eh, mediante el cual luego se va a llegar a la meta o objetivo. Bueno, no necesariamente es un plan, ¿no? Porque el plan es lo que estamos haciendo, es, eh, la forma de cómo nosotros vamos a alcanzar el objetivo. Sí, eso sí está bien, muy bien a su compañera, pero no es un plan, porque el plan estaríamos redundando al, al proceso de la planeación, ¿no es cierto? No es, no es conveniente, nos confundimos más, pero sí, es la, es la forma, el método de cómo nosotros vamos a alcanzar, ese objetivo. Eso es. Marketing y oferta, me dice Víctor, ¿no? Y Milagros, Roxana me dice, ese plan que tomamos para, el cual tenemos que hacer un análisis, no, 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 nos estamos realizando milagrosos hacia atrás, ¿ya? Muy bien, muy bien, chicos, y sigamos avanzando. Lo último, lo último es diseñar planes o programas de acción. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué me podrían decir? A ver. Profesor, ¿son pasos o metas? ¿Cómo? Son pasos, son pasos que se quieren realizar para, así mediante, así para poder llegar a la meta. Ya, sí, parcialmente estuvo bien. A ver, Tania, Tania, te escuchamos. ¿Es la tercera, profesor? Sí, la cuarta, la cuarta. ¿Es un procedimiento para, de opciones, o alternativas para hacer, una acción? Bien, a ver, alternativas para qué. Milagros, me dice, diseñar planes, es trazar caminos, para lograr nuestros objetivos. Profesor, es plantear ideas, y ejecutarlas, en tiempo y así. Ya, claro, lo que pasa es que los programas de acción tienen que ver mucho con la ejecución, con la acción que se haga ya, Las estrategias nos dicen el cómo, pero el programa de acción indica qué es lo que vamos a hacer durante la primera semana, los primeros días, durante el primer mes, durante el primer trimestre, qué es lo que tenemos que alcanzar, para dónde tenemos que hacer, de dónde vamos a sacar los recursos, y de dónde vamos a, cuánto tiempo vamos a utilizar para hacer eso también. Eso es un programa de acción, ¿sí? Muy bien, pero no se preocupe que vamos a ver esto detalladamente, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta en este punto, chicos? ¿Preguntas? Muy bien, avancemos entonces, a ver, entonces, el primer paso, dice análisis de la situación actual, ¿no? ¿Qué es este punto? Dice, es el análisis externo, y el análisis interno, que ya vimos, ¿no? Esto, esto de aquí ya lo sabíamos, el análisis de la situación actual, es el análisis interno y externo, pero ¿cuándo? Hoy en día, ¿no es cierto? Hoy día mismo, hoy día, trece de abril de dos mil veintiuno, cuando hablamos de análisis externo, hablamos de la situación del entorno, y ahí ¿qué encontramos? Oportunidades y amenazas. ¿Quién me da un ejemplo de una oportunidad? Del análisis externo, y un ejemplo de una amenaza. A ver chicos, ¿quién me da un ejemplo? Oportunidades o amenazas. El COVID-19 es una amenaza, ¿sí? Muy bien, Wilber. Wilber, sí. Y milagros, amenaza la competencia, y así. También una amenaza es la competencia, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿se nadie de aquí se dice amenaza la competencia? Ya vimos eso, ya lo dijo Milagros antes, es lo mismo, ¿no? Pero bien, a ver, está bien también. Una oportunidad, ya, amenaza ya está, es fácil, una oportunidad, ¿cuál sería? El proceso sería lo del delivery, o sea, por poder llegar mejor, con, mejor, hay cosas, ¿qué es eso? ¿Negosos digitales? Ajá. Claro, tiene que ver con los negocios digitales, ¿sí? Muy bien, muy bien, esa es una oportunidad tremenda hoy en día, todos los negocios tienen que estar, hoy en día, tiene que estar relacionado con el mundo digital, no pueden estar, eh, aislados de esto, ¿sí? Es un, es un sector que va a crecer mucho, van a ver en los próximos años el desarrollo que va a tener, y la evolución que tiene esto, y más todavía con el COVID que se ha incrementado, y se ha acelerado este proceso, ahí hay un montón de oportunidades, no solamente de empleos, ¿no? Hay empleos ahí, que se pueden aprovechar, sino también hay, oportunidad de hacer negocios, ¿sí? Oferta y demanda, me dice Víctor, no necesariamente, tendríamos que especificar bien, ¿sí? Muy bien, a ver, y en el análisis interno, chicos, a ver, análisis interno, fortalezas y debilidades, ¿cuál sería una fortaleza, cuál sería una debilidad? Todo esto dentro de la empresa, ¿no? Estamos hablando del, del estado, o la capacidad que tiene la empresa, hoy en día, y ahí tenemos que identificar cuáles son esas fortalezas y cuáles son las debilidades. En ese punto, un ejemplo, denme ustedes de fortalezas y debilidades de una empresa. Profesor, ¿una debilidad sería el, no contar con, las medidas sanitarias? Claro, muy bien, no contar con las medidas sanitarias, hoy en día, es una debilidad, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Excelente, excelente, muy, muy buen, muy buen aporte, Yosetti. Milagro, perdón. Y Cris, a ver, este Milagro, Roxana me dice, fortaleza, si la empresa trabaja como equipo y tiene buen personal, podrían ser una fortaleza sus, la cultura organizacional de la empresa, ¿no? En ese caso, sí, muy bien. A ver, este, señorita, Liz, a ver, Liz, señorita Liz, ¿yo? Criselle, Criselle, perdón, Criselle, sí, Criselle, tú. No, le iba a preguntar si la ganancia es una fortaleza, eso le iba a preguntar. La ganancia, no la ganancia, estaríamos hablando de la rentabilidad, ¿no es cierto? ¿La inversión? No, de la rentabilidad. Ya, ahora, si la rentabilidad es mayor que el mercado que tus competidores, en ese caso, sí sería una fortaleza, ¿sí? Por algún motivo, pues, tienes algún proveedor muy especial o tienes el proceso productivo que es mucho más eficiente, entonces, tendríamos que analizar cuál es esa fortaleza, ¿sí? Pero que se muestra en el, en mayor rentabilidad, ¿sí? Muy bien. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre este, sobre este punto? Para pasar a la siguiente diapositiva. Esa, una fortaleza podría ser la buena atención. Claro, la calidad de atención también es una fortaleza. Muy bien, yo sé, sí, eso es un, una fortaleza de la empresa. Muy bien, chicos, ¿algo más? A ver. Muy bien, avancemos entonces. A ver, Víctor me dice, eh, fortalezas, dar buen trato a los trabajadores. Ya, sí, 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 también, a ver, logres aquí, la calidad de los productos o servicios comercializados podría ser una opción. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien, a ver, luego, el segundo paso de la planeación, del proceso de planeación es establecer objetivos, ¿no? ¿Y qué es? Una vez realizado el análisis de la situación, lo que hemos visto en el paso uno, pasamos a qué, a establecer los objetivos de la empresa de acuerdo a los recursos o a la capacidad que ésta posee y de acuerdo al entorno externo que ya hemos analizado. Entonces, tenemos que contestar la pregunta, ¿qué es lo que quieres como empresa? Primera pregunta, ¿qué quieres en lugar de lo que tienes ahora? ¿Qué quieres tener? ¿No? y cuarto, ¿qué debe cambiar y por qué? ¿Sí? Eso es. Bien. ¿Quién me da un ejemplo de un objetivo? A ver, antes, Sonia me dice, fortalece los buenos recursos humanos, tecnológicos y financieros. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, esa es la respuesta a la pregunta anterior, a la diapositiva anterior. Ahora ustedes, concéntrese en un ejemplo de un objetivo, un ejemplo. ¿Tener mejores ganancias? Ya, eso sería incrementar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Subir, de repente estamos en 15% y subimos a 16 o 20%, ¿no? 18 o 20%. ¿Sí? Profesor, sería un objetivo, yo creo, que sería hacer reconocer la empresa. El reconocimiento de la empresa. reconocimiento de marca sería, ¿no? Ajá, ese es un objetivo marquetero, sí, muy bien. ¿Qué más? A ver, Sonia me dice, fortalecer, bueno, ya hemos visto eso, milagros, llegar a ser una empresa reconocida a nivel nacional. Sí, también, sí, está bien, milagros, ¿qué más? Ah, chicas, porque la tarea siempre les dejo yo de esto, ¿no? La tarea va a ser de esto. Dale, es camisa, hacer que se incrementen la producción de la empresa a través de las ventas. Ya, ¿qué más? Alguien más, un ejemplo, a ver, un ejemplo así que sea súper, súper, novedoso. Muy bien, ¿está claro hasta este punto, chicos? A ver, señoritas, jóvenes, ¿está claro? Para pasar a la siguiente. A la siguiente, si no pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien, muy bien, chicos, gracias, gracias. ya está. El tercer paso es formular estrategias. ¿A qué se refiere este punto? A ver, ¿qué es la formulación de estrategias? las acciones que vamos a tomar. ¿Pero para qué? Para alcanzar los objetivos. Claro, para alcanzar los objetivos. Son aquellas acciones que vamos a tomar para alcanzar los objetivos. Bien, excelente, muy bien, entonces, porque si decimos las acciones que vamos a tomar, eso es muy general, ¿no? Puede ser de muchas cosas, entonces, siempre tenemos que detallar eso, ¿sí? Bien, en forma o método para llegar a nuestro objetivo, muy bien, milagros, también está bien. Ah, chicos, entonces, ¿qué me da un ejemplo de esto? Pero sobre el ejemplo que ya estamos viendo, sobre, a ver, me han dicho bastantes objetivos, háganme un ejemplo sobre el objetivo de incrementar la rentabilidad de la empresa. ¿Cuál sería la estrategia que formularía? En base a ese ejemplo, en base a ese objetivo, de repente la empresa de Álvaro Lucero Vargas SAC establece para el año dos mil veintiuno incrementar su rentabilidad de quince a veinte por ciento a finalizar el periodo dos mil veintiuno. Entonces, ¿qué estrategia utilizarían? ¿La publicidad, profesor? ¿Cómo así? ¿Hacer más publicidad? Ya. Aunque eso no, no necesariamente incrementa la rentabilidad. No estamos hablando de la ganancia, estamos hablando de la rentabilidad. ¿Y bajar los precios? ¿Ser mejores proveedores? Podría ser buscar mejores proveedores. A ver, pero chicos, escuchen lo que les digo. No necesariamente, a ver, no necesariamente con bajar el, ya me hizo, ya me hizo perder el hilo lo que, lo que dijo la anterior señorita. Bueno, ¿qué dijo? A ver, Yosetti, ¿tú me estás diciendo Yosetti? ¿Quién me dijo? A ver, chicos. Ah, ya, me dijo que era la promoción, ¿no? La publicidad, ¿sí? Entonces, la publicidad no puede ser porque la publicidad lo que hace es incrementar las ventas, pero no, pero no, no incrementa la rentabilidad. La rentabilidad es un porcentaje, ¿no? 15%, 20%, eso se mantiene porque todo el proceso operativo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Ofertas, me dice Víctor. No. Sonia, aumento de capital y mantenimiento de los recursos de la empresa, no. Profesor, no entiendo. A ver, Criselle. A ver, Criselle, estamos estableciendo qué estrategia vamos a utilizar para incrementar la rentabilidad de la empresa, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, porque el objetivo es incrementar la rentabilidad de la empresa a finales de 2021. Entonces, la pregunta es, ¿qué estrategia utilizamos para incrementar la rentabilidad? Profesor, hacer más productos. ¿Cómo te dice? Hacer más productos. ¿Erabran más productos? ¿Eso sí puede incrementar la ganancia? Los dólares, soles que se ganen. Si una buena inversión o una buena capital no funcionaría. ¿Cómo, Álvaro? A ver. Para aumentar los productos es un gran capital y buenos productos y proveedores y una gran inversión. aunque haya mayor inversión, pero ¿en qué sería? Si es que hay mayor inversión, tendría que ser en mejoras tecnológicas, en mejoras en el proceso productivo de tal manera que el costo se rebusca, ¿no? En ese caso, sí. En ese caso, sí. Resulta como creen y esperas. A ver, chicos, en ese caso, no sería un gasto con ganancias. Álvaro, ¿me escuchas? Sí. Ya, en ese caso, sí, Álvaro, pero ¿cuándo qué? Cuando haces inversión y mejoras el proceso productivo o haces alguna mejora en la elaboración del producto de tal manera que el costo se rebusca, entonces ahí sí incrementas la rentabilidad, ¿sí? Controlar los gastos, claro, muy ingresen, entonces ya estamos entendiendo, ¿no es cierto? Controlar los gastos, claro, esa es una estrategia también. Entonces, es el cómo yo voy a obtener ese objetivo que me he planeado o he planificado. A eso se refiere. Aumentar la satisfacción de los clientes, también porque de repente si aumento la satisfacción del cliente, podría cobrar un poco más el precio, ¿no? Podría subir un poquito más el precio por alguna opción y también podría ser una opción para mejorar la rentabilidad del negocio, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en este punto? ¿Está claro eso? A ver, ¿preguntas? Profesor, una estrategia a formular también sería mejorar la calidad de atención mediante redes que se está dando últimamente. Sí, sí, pero, a ver, necesariamente incrementaría esto, la rentabilidad. Estamos usando el ejemplo que estamos viendo de mejorar la rentabilidad de la empresa. Pero sí, claro, eso sí, porque, a ver, al utilizar el marketing digital lo que hace es, o la publicidad digital, es que gastes menos que lo que gastabas anteriormente y llegues a más personas. Antes se utiliza la radio, el radio, televisión, eso es lo clásico, periódicos, sobre todo los radio y televisión local, pero eso es muy costoso y llegas a muy pocas personas ahora y los medios digitales rehusen los costos. Entonces, si rehusas, más rentable, si rehusas tus costos, entonces el negocio se hace más rentable. ¿Sí? Sí, está bien, entonces, muy bien, muy bien a su compañera, excelente, su compañera, muy buen aporte. ¿Sí? Lady, muy bien Lady, muy bien Lady, muy bien, excelente. A ver, me dice Lourdes, aumenta las, bueno, ya hemos visto eso, optimizar los procesos de trabajo, también podría ser profesor, bueno, sí, ya lo estuvimos explicando, sí, está bien, Lourdes, muy bien. Entonces, yo creo que está claro, ¿no? Chicos, avancemos. Ya. Y lo último, lo último es diseñar programas o planes de acción. ¿A qué se refiere este punto? A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Es cómo se va a alcanzar los objetivos o no sí? No, la estrategia, sí, eso, la estrategia sí es cómo se va a alcanzar los objetivos, ¿no? pero los programas y planes de acción. A ver, chicos. Profesor. Sí. Es lo que se va a realizar dentro de un determinado tiempo, algo así, creo. Es lo que se va a realizar dentro de un determinado tiempo. Claro, o sea, planear, por ejemplo, la primera semana se tiene que hacer esto y planear el tiempo, lo que se va a realizar, esas cosas. Muy bien, María, muy bien. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Y muy bien, entonces estás atenta, María, muy bien, eso es excelente. A ver, Milagros me dice, es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr, ¿no es cierto? Y es un programa con fechas, tiempos, los recursos que se van a asignar a cada actividad que se va a hacer. Entonces, es algo, por eso dice, es un, es un programa, ¿no? Un programa, diseñar programas y planes de acción. A eso se refiere, ¿sí? Muy bien, ¿alguien quiere hacer un comentario en este punto? ¿Está claro? A ver, chicos. Yo estoy claro, profesor. Ya, muy bien. Bien. Entonces, veamos otra vez, ahora sí vamos a ver, pero ya no de la forma que hemos estado viendo los cuatro pasos, sino ahora vamos a ver en ocho pasos, para que se entienda un poquito más. En ocho pasos para la planeación. ¿De qué estamos hablando? Tenemos el primer paso, que es monitoreo de las oportunidades y riesgos. Ya. Eso, a la luz del mercado, se ve la competencia, los deseos de los clientes, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esta primera etapa es el análisis, que vimos anteriormente, Eso es, el análisis. Bien. ¿Qué más? Luego tenemos el paso dos, que es el establecimiento de objetivos y metas. Eso coincide también con el anterior, con los cuatro pasos, ¿no? A ver, chicos, esto es una opción secundaria, para que se entienda un poquito mejor, el proceso, de, planeación. Pero, los que, lo que se utiliza normalmente, es lo que hemos visto hasta ahorita, son los cuatro pasos. Ya. Estos ocho pasos solamente, para que ustedes lo puedan entender mejor, y si alguien de repente no entendió algo, aquí lo va a entender. Solamente para que entiendan, pero el paso, los otros cuatro pasos, son los que se consideran siempre. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo hable de proceso, pues si yo le pregunto, ¿cuáles son los pasos del proceso administrativo, en el examen? Ustedes me tienen que decir, son esos cuatro, no estos ocho. Si yo les pregunto, ¿cuál es este ocho? Y les tengo que decir, a ver chicos, denme ustedes los pasos, de los ocho pasos, para la planeación. Ahí sí. ¿No es cierto? Pero en el caso, que si yo digo solamente, los pasos para el proceso de planeación, son solamente cuatro. ¿Sí? Muy bien. El paso dos, es establecimiento de objetivos y metas, que es parecido al anterior, al anterior, este, al que hemos analizado ya ampliamente. Luego tenemos, la consideración de premisas de planeación. ¿No? ¿A qué se refiere eso? ¿En qué condiciones externas e internas operan nuestros planes? ¿Cuáles son los escenarios posibles? A eso se refiere. El paso cuatro es la identificación de alternativas. Entonces, en este paso cuatro, tenemos que identificar cuáles son las alternativas más promisorias, para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entre todas las opciones, tenemos que ver aquellas alternativas que nos demanden como empresa, los menores recursos, la menos cantidad de recursos, y que alcancemos también el objetivo en el menos tiempo posible. ¿Sí? Muy bien. Y lo último, sigamos avanzando. A ver. El paso cinco, comparación de las alternativas con relación a los objetivos propuestos. Entonces, ahí tenemos que ver cuál es aquella alternativa que nos ofrece las mayores posibilidades para cumplir con nuestra, con nuestro objetivo, al menor costo y en las mayores utilidades posibles. A eso se refiere. El paso seis dice elección de una alternativa. Otra vez, ¿no? Ahí es la selección del curso de acción que tiene mayores ventajas. Seleccionamos el curso de acción. Ahí escogemos el curso de acción que vamos a tomar. Que mayores ventajas nos ofrece. ¿Sí? El paso siete dice formulación de planes. Entonces, ahí ya hacemos la formulación de planes. ¿Cuáles son los planes para innovar tecnología? Adquisición de equipos. Ampliación de mercados. Desarrollo de nuevos productos. Contratación de personal. O posicionamiento. ahí hacemos la formulación de planes. Y en el último paso, el paso ocho, es la conversión de planes en programas y presupuestos. Estos planes se convierten en programas, que es la última etapa que hemos visto del anterior, del anterior proceso de planeación, ¿no? Que eran cuatro etapas. Y la cuarta etapa justamente era los programas y planes de acción. Aquí estamos hablando solamente de los planes de acción, de los planes y programas y presupuestos. Que es lo mismo. ¿Sí? Se determinan los tiempos. Ahí está, miren, chicos. Ahí está la definición. Ahí se determinan los tiempos. Esos son los programas. Desarrollo de proyectos. Y determinación de montos de gastos e inversiones. Esos son los presupuestos. Bien. Muy bien, chicos. Ya comenzamos a acabar la clase. Vamos a proceder a tomar la asistencia. A menos que alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta. A ver. ¿Puedo hacer un par de tarea? Sí, claro. Ahí está la tarea en la diapositiva. Siempre se deja la tarea. Ahí está la tarea. Dice. Aprender. Ahí está la tarea. Dice, escoge una empresa y identifica las etapas del proceso administrativo. Usted escoge una empresa, el que ustedes quieran, y tiene plazo hasta el 20 de abril para presentar. ¿Sí? Por eso. Pero esto es de los cuatro. Si se dan cuenta, dice, de las etapas del proceso administrativo. Cuando no menciono ocho etapas, estamos hablando de las cuatro. ¿Sí? De las cuatro. Solamente son cuatro etapas. Eso ya lo hemos explicado. Sí, a ver. Creo que, Joseti, te interrumpí. Quería saber lo que dijo, si es que nos va a preguntar en el examen sobre cuatro etapas. Algo así no entendí eso. Ya, a ver. Si yo pregunto cuáles son las etapas del proceso administrativo. Ustedes me dicen los cuatro que ya hemos visto. ¿No es cierto? Ahora, si yo les digo cuáles son las etapas de los ocho pasos del proceso administrativo. Entonces, ese es el caso anterior, ¿no? Ahí, en el título dice ocho. Dice ocho. Solamente es para que se entienda mejor. Pero cuando en el examen les preguntes, siempre es solamente el de cuatro. ¿Sí? ¿Está bien, Joseti? Sí, sí, ya entendí. Ya, muy bien. Chicos, la tarea es escoger una empresa e identificar las etapas del proceso administrativo. Igual se les envió, hoy día se les envió las diapositivas y ustedes hacen, sí, el de cuatro. Hoy día les envió las diapositivas y ustedes hacen, ahí va a estar la tarea. Ya, sí, tal cual está, en la diapositiva número diecisiete. ¿Sí? Bien, entonces procedemos a tomar la asistencia. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Oh, claro, profesor. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente, excelente. Me parece genial. Entonces, cumpliendo con el horario también, vamos a proceder a tomar la asistencia. ¿Sí? Igual también sé quiénes han activado su cámara durante toda la clase. Sé quiénes participan y han estado ahí. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos. Ya, ahora sí. A ver. Lourdes Aquino Aguilar. Lourdes Aquino. Presente, profesor. Ya. Muy bien. Antony Bautista Medina. Antony Bautista Medina. Antony Bautista Medina. Presente, profesor. Presente, profesor. María Choquehuanca. Conicia. María Choquehuanca. Presente, profesor. Presente, es solamente que ya me tocó trabajar y entonces ya me cambié el polo. Ya no lo tengo. Ya, pero igual tenemos que estar con la cámara activada, María, ¿ya? A ver. A ver, Jazmina. Ya, muy bien. A ver, Jazmina Juro. Jazmina. Jazmina. Jazmina Juro. Jazmina Juro Barrias. Grecia Condorcusa. Grecia Condorcusa. Emerson y Greda Lurita. Presente, profesor. Ya. Emerson. Ya. A ver. A ver. Ya. Katherine, ¿y qué pasa? Katherine, ¿y qué pasa? Nayeli. Nayeli Hanampa. Presente, profesor. Ya. Muy bien. Aide López Mamani. Aide López Mamani. Aide. Grisel Lozano Flores. Presente, profesor. Ya, muy bien, Grisel. Muy bien. Joseti Mamani Mamani. Presente, profesor. Ya. Víctor. Víctor. Presente, profesor. Víctor. 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 Jacqueline Mamani Yana. Jacqueline Mamani Yana. Karen Ollolo. Karen Ollolo. María Pinto. María Pinto. María Pinto. Víctor, profesor. María Pinto. Natanuel Quispe. Natanuel Quispe. Zenaida Quispe. Zenaida Quispe. Luis Quispe. Luis Quispe. Luis Quispe. Marjorie Rodríguez. Marjorie Rodríguez. Sonia Zaire Maldonado. Sonia. Sonia. Presente, profesor. Sonia. 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 Dina, Tito. Dina. Dina. Señorita. Dina, Tito. Presente. Sí. Ya. Ya, muy bien, Dina. A ver, María Vera Lozano. María Vera Lozano. Presente, profesor. Sí, profesor. María Vera Lozano. María Vera, ya. A ver, Jerry Villalobos Cruz. Jerry Villalobos Cruz. Jerry, ya. Raquel Ibarra. Presente, profesor. Raquel. Ya, muy bien. Presente. Ya, muy bien. A ver, este... Adrián Vizcarra. Presente, profesor. Adrián. Presente, profesor. Y Adrián, no has tenido activada la cámara toda la clase. A ver, Yosmeli Yucra. ¿Yosmeli? Yosmeli Yucra. Muy bien. A ver, a ver. María Vera Catillo. María Vera Catillo. Anderson Mendoza Puma. Presente, profe. Anderson Mendoza Puma. Presente. Anderson. Ya. Y Nayeli Yumira, Hanampa. Nayeli. Nayeli Yumira. Presente, profesor. Yo le había tomado asistencia. Profesor, ¿cuánto yo? También yo, profesor. Y yo. Chicos, estoy tomando... Chicos, recién estoy tomando la asistencia. Por favor, espérense, espérense. A ver. Camila Arce Flores. Camila. Ya. Yum Cabrera Quigia. Yum Cabrera Quigia. Presente, profesor. Ruth Kanky Cruz. Ruth Kanky Cruz. Señorita Ruth Kanky Cruz. Presente. Ruth. Ruth Kanky. Presente. Ya. María Castillo. María Castillo. María Castillo. María Castillo. María Castillo. Josep Checa del Carpio. Josep Checa del Carpio. Daisy Choque Mamani. Daisy. Daisy Choque Mamani. Presente, profesor. Daisy. Wilber Condori. Wilber Condori. Alanca. Wilber Condori. Presente, profesor. Ya. ¿No se activó la cámara durante toda la clase, Wilber? A ver. Ya a ver. Marcela Condori. El profesor es Mariela, no Marcela. A ver. Mariela, ¿no? Mariela Catherine Condori. ¿Es así? Sí. ¿Qué ha pasado con la cámara, Mariela? Tengo que activar, ¿ya? Tengo un problemita. Ya. A ver. Ya muy bien. Lady, lady, lady. ¿Profesor? Lady Cruz. Lady Cruz. Presente, profesor. Ya. Yo ya le expliqué el motivo por qué no, mi cámara no está encendida, profe, pero esta está la clase. A ver, chicos, a ver, Milagros, a ver, este es un momento, Milagros, 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 Flores Cabana. Presente. Presente. Ya. A ver, Maribel Montoya. Maribel Montoya. Profesor Maricela Montoya, no Maribel. Maricela Montoya, ¿y qué pasa? ¿Sí? No, profesor. Maricela. Maricela Montoya, Maquerwa. Ya, entonces, no, es, pues, es otro, es otra luna. A ver, Maribel, dice, Lisbeth Montoya, ¿y qué pasa? ¿Ya? A ver, ya, a ver. Milene Pacheco Salazar. Milene Pacheco Salazar. Jessica Payani. Jessica Payani. Jessica Payani. Ya, este, Heidi Peraza, Heidi Peraza. Heidi, Luciana Peraza. Mariana Rondón. Mariana, Mariana Rondón. Mariana, a ver, Mariana Rondón, ¿no hay? Ya está. Yesenia Saldívar Arcos. Yesenia Saldívar. Yesenia. Presente, profesor. Ya pasó, ya se está durmiendo. Hay que estar atento, chicas, chicas, por favor. Juan Carlos Sánchez González. Juan Carlos Sánchez. Valeria Sandoval. Valeria Sandoval. Señorita Valeria. Ya. Muy bien. Milady Zúñiga Rivera. Presente. Milady Zúñiga. Presente. Ya. Ya. A ver, este... Giselle Vázquez. Giselle Vázquez. Presente. Giselle Vázquez. Sí, ¿no? Profesor. Ya. Maricielo Montoya. Presente, profesor. Ya, muy bien, Maricielo. Maricielo Montoya. Elizabeth Milagros. Perdón, Milagros Elizabeth Arque. Milagros Elizabeth Arque. Presente, profesor. Ya. Tania Yanela Condori Condori. Presente, profesor. Ya. Muy bien, son todos. Bien, chicos, ya vamos a tomar la asistencia. ¿Alguien falta? Yo. Álvaro, ¿en qué... ¿Estás en negocios o administración? Administración, Álvaro. Administración. Ya, a ver. ¿Me dictas tus... ¿Tus apellidos es Álvaro? Mi apellido es Lucero Vargas. Álvaro Lucero. Lucero Vargas, ¿ya? Ya, muy bien. Perfecto, ¿alguien más? Chicos, ya estamos finalizando la clase entonces, ¿sí? Bien. Ya tienen la tarea. Eso se va a subir al WhatsApp grupal, así que ahí estemos atentos, ¿sí? Eso sería todo, chicos, de mi parte. A menos que haya alguien que quiera hacer alguna consulta. Muy bien. Buenas, buenas tardes ya, sí. Buenas tardes con todos y nos vemos la siguiente semana. Hagamos la tarea, chicos. Tienen hasta el día lunes de la siguiente semana para hacer la tarea. Muy bien. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Un gusto haber estado con ustedes. Que tengan una semana exitosa y nos vemos la siguiente semana. Muy bien. Buenas tardes con todos, chicos. Hasta el próximo martes, profesor. Hasta el próximo martes. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profesor. 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 Hasta luego, profesor.